Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con la Race of Champions. Bueno, como ustedes saben, este viernes y sábado se disputará la edición 2015 de la Race of Champions. La Copa de Naciones se va a correr este viernes y la individual el sábado. Y como sabemos, ya celebró su tradicional sorteo para descubrir la Race of Champions. Ya celebró su tradicional sorteo para descubrir qué rivales de los campeones, qué rival tendrá cada campeón este fin de semana en Londres. Y los más emocionantes, y dice que los duelos más emocionantes serán entre Felipe Massa y Jenson Button. Y hay muchos más. Bueno, aquí dice que en la ronda 1, en la categoría individual, el sábado 21 de noviembre, la ronda 1, o sea, la ronda 1, quiero decir, estará conformada, en primer lugar, estará el argentino José María Pechito López y Ryan Hunter-Ray. Después, Pascal Berlein con Andy Prylux, Mick Duhan con Jorge Lorenzo, Alex Von Combe con Jolion Palmer. En cuartos de final, Sebastián Fettel contra Peter Solberg, Daniel Richardo contra Nico Hülkenberg, Jenson Button con Felipe Massa, David Kulhar con Susie Wolf, Tom Christensen con Nelson Pickett Jr., Romain Grostián contra Jason Pleito. Y en la Copa de Naciones, el equipo All-Star versus Equipo Jóvenes Promesas, por ejemplo, Romain Grostián contra Pascal Berlein, Jorge Lorenzo contra Jolion Palmer, Inglaterra versus Brasil, Andy Prylux contra Nelson Pickett Jr., Jason Pleito contra Felipe Massa, y en cuartos de final, el equipo Nórdico versus el equipo América, Tom Christensen contra José María Pechito López, Peter Solberg contra Ryan Hunter-Ray, en Australia, en el equipo Australia contra el equipo Alemania, Daniel Richardo contra Sebastián Fettel, Mick Duhan contra Nico Hülkenberg, equipo Inglaterra a dos, y ver su equipo Escocia, Alex Von Combe contra Susie Wolf, Jenson Button contra David Kulhar. Esa es la formación para la Race of Champions de este año, espero que sea una muy emocionante carrera, y espero poder verla por la televisión. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, chao camis fuera.